A lo mismo que se hace en el ritual indígena, pues también tenemos la necesidad de rememorar las fechas nacionales, como en el caso que estamos en el contexto en el que estamos nosotros inmersos en este momento. En el caso de la cultura tradicional, el objeto artístico es detentor de los valores estéticos y religiosos. Por esta razón, su simbolismo de creación no sólo implica la destreza del artista, sino el conocimiento de los valores ancestrales. Siguiendo este recorrido, vemos que durante la puesta en escena ritual se multiplica el sentido estético que otorgan tanto los intérpretes como los espectadores durante la ejecución de los objetos artísticos. En otras palabras, el ritual funciona como continente de las representaciones estéticas de la música tradicional. Por otra parte, en algunos tipos de músicas nacionales ya no estamos hablando de modelos antiguos de pensamiento como arquetipos, sino de estereotipos musicales asociados eventualmente con el patrimonio, que si bien pueden tener una técnica de ejecución excepcional, como es el caso de la música de concierto, o pano de montacayo y toda esta música nacionalista, a menudo surgen de conocimientos muy parciales y recuperaciones muy fragmentadas de la tradición que los soñó y los vio desde el origen de la cultura. Solo por comentarles una anécdota, hay una compositora que periódicamente a mí me pide palabras indígenas para ponerles a sus composiciones. Este es un buen ejemplo de cómo muchos compositores desvinculan absolutamente todo su proceso de creación de la vivencia, de la vivencia en las comunidades. Sin embargo, estamos lejos de condenar la lógica del Estado Nacional solo como un actor de despojo. Más bien es necesario analizar la impronta política que reiveta y adapta los géneros más diversos a la época contemporánea. En este orden de ideas, es preciso conocer cómo se vive la historia, quién la hace y qué uso posee al interior del fenómeno nacional. ¿Acaso la historia nacional manipula la cultura para beneficio de su unidad, en detrimento de otras historias y culturas marginales y subalternas? ¿Por qué otros géneros musicales indígenas o mestizos no fueron favorecidos en la representación de la música nacional, como lo hizo por ejemplo la música de mariachi, el son jarocho o la música ranchera? Asimismo es necesario responder, ¿por qué algunos...